En la noche de hoy, la comunidad de Matalaya lanzada en la calle, ¿qué está exigiendo? Nosotros aquí estamos exigiendo el arreglo de las calles de Matalarga, Santa Lucía, porque ya estamos cansados de tantas promesas y no cumplirlas de los políticos y queremos pedir a las autoridades de San Francisco de Macorís, llámese senador, llámese gobernadora, a que tomen en cuenta nuestro llamado, porque hasta ahora estamos en una lucha pacífica, pero no queremos tener que lanzarlo a las calles, que busquen todos los medios posibles de venir a conversar con nosotros, no a conversar, sino a buscarle la solución al problema, porque somos comunidades no de problemas, somos comunidades de hombres trabajadores, de mujeres trabajadoras, que solo queremos una mejor vida, queremos una mejor forma de vivir, no vivir como los animales, como hace más de 20 años vivimos. Esta es una comunidad que está a apenas de 5 minutos de la ciudad de San Francisco de Macorís, y vivamos como animales. Los niños cuando van a la escuela, tienen que llevar los zapatos en la mano y ponérselos donde haya un chin de asfalto. Eso es todo lo que nosotros queremos. Queremos un multiuso deportivo para la juventud, para que la juventud se aleje de los malos vicios. Y una juventud sana, queremos aquí en Matalarga. Eso es todo lo que queremos y queremos agradecerle al Frente Estudiantil, Felabel y al Falpo. Lamentablemente el compañero Raúl Monegro tuvo que retirarse por unos compromisos personales, pero como quiera le tenemos agradecimiento y queremos que nos apoyen en esta lucha. Hoy estamos en una vigilia, mañana no sabremos dónde estamos. Si estaremos en las calles alterando el orden público, eso es lo que no queremos alterar el orden público. Queremos que vengan con nosotros a luchar y a tratar de resolver el problema por la continuidad del Callejón Santa Lucía, a la unión con Callejón de Huiza y arreglar la calle de Los Cacaos y Santa Lucía. Eso es todo lo que queremos. En nombre suyo, Pablo Rafael Liderano. Bueno, nosotros hemos venido como siempre a esta comunidad a apoyarle en sus justos reclamos este momento que exigen una serie de obras que han sido promesas por parte de las autoridades del gobierno. Hace un tiempo aquí, las autoridades iniciaron el asfalto de algunas de las calles. Sin embargo, desde ese momento se les planteó a ellos que llevan de continuidad a ese programa de asfaltado y reparación de las calles y que debían en lo más rápido posible resolver este problema. Sin embargo, las autoridades han sido ciegas, soldas y mudas ante los reclamos de esta comunidad que hoy está haciendo este piquete aquí frente a la entrada de Matalarca y nosotros como delegación acompañando. Nosotros vamos a continuar acompañando a cada una de las comunidades que decidan manifestarse, exigiendo reivindicaciones, que vayan a mejorar las condiciones de vida de cada una de ellas. Y por eso hoy estamos aquí acompañando a estos compañeros de la comunidad de Matalarca y algunos compañeros de juicio que exigen el arreglo de las calles de esta comunidad.